Lágrimas, sonrisas y muchos nervios. La vuelta al cole nos ha dejado en Alcobendas algunas imágenes para el recuerdo. En el Colegio Parque de Cataluña, un centro público que estrena estos días su programa bilingüe, han recibido la visita del vicealcalde Miguel Ángel Arranz. Allí ha podido comprobar que los primeros días del curso son igual de inquietantes para las niñas y niños de los últimos cursos de primaria, como para los más pequeños de infantil. Entre este y el resto de centros públicos del municipio, este lunes se incorporan a las clases 9.500 alumnos. Para todos ellos serán muy importantes las ayudas escolares, tanto para la adquisición de libros de texto como para sufragar el comedor. Así lo han destacado el propio Arranz y la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Eva Baile. Tenemos dos motivos muy concretos porque lo iniciamos en este colegio. Primero porque está en el corazón de Alcobendas y para este equipo de gobierno el centro de Alcobendas es prioritario. Es un asunto prioritario, tanto en temas educativos como en temas de infraestructura como en tema de convivencia. Y en segundo lugar porque este colegio este año, Colegio Parque de Cataluña, se estrela como bilingüe. Y en general yo creo que en toda la comunidad ahora mismo uno de los principales retos es continuar con el programa de préstamo de libros de texto, que es una medida que ha impulsado Ciudadanos, que va a beneficiar a unos 400.000 estudiantes de infantil, primaria, secundaria, formación profesional básica y educación especial y que va a suponer un importante ahorro para las familias de unos 300 euros al año por cada niño. Este martes volverán a las aulas de Alcobendas más de 3.500 alumnos de secundaria, 1.300 de bachillerato y otros 2.200 de formación profesional.